Saludos amigos y amigas, hoy vamos a hacer una reacción a pronunciaciones chingonas. Por la palabra chingonas podemos entender que este vídeo es sobre pronunciaciones mexicanas y estoy seguro que estas pronunciaciones son muy divertidas. Y voy a esperar que algunas palabras ya conocemos porque sabemos muchas palabras mexicanas. Y es bueno escuchar cómo pronunciar estas palabras. Sí amigos, y es una recomendación de ustedes y por eso estoy seguro que este vídeo es muy interesante. Y amigos, este vídeo sacamos del canal Los ADN y es muy muy buen e interesante canal con muchos divertidos vídeos. Y amigo, por favor, suscríbete a este canal, el link está en la descripción. Y no olvides suscribirse a nuestra página de Facebook y nuestros Instagrams. Y vamos a reaccionar. No se dice epidemiólogos, se dice... Epidemiólogos, epidemiólogos, epidemiólogos. Epidemiólogos. No se dice, no sé, se dice... No sabo. No se dice fuiste, se dice... Fuistes. No se dice coronavirus, se dice... Sí está bien que hablan del coronavirus, güey. No se dice huele feo, se dice... No se dice relámpagos, se dice... No se dice no me importa, se dice... Tu cola. No se dice, ay caramba, se dice... Ay canguro. No se dice Halloween, se dice... Feliz Juan, Willy. No se dice inimaginablemente, se dice... No se dice que maleducados son, se dice... Que no tienen educación a la verga. No se dice hipopótamo, se dice... Hipotópomo. No se dice... No exageres, se dice... No mames. No se dice INE, se dice... Identificación nacional de sabes que chingados. No se dice jugar, se dice... Juegar. No se dice... Ah, se pasó, se dice... ¡Ajá, se mamó! No se dice sería todo, se dice... No, pues no más eso, ¿verdad? No se dice fashion, se dice... Fashion, fashion. No se dice chocolate, se dice... Cocholates. No se dice pizza, se dice... Pizzas. No se dice mi amor platónico, se dice... Mi crush. No se dice largo de aquí, se dice... No se dice víctima, se dice... Víctima, víctima. No se dice... Víctima, víctima, víctima. ¿Cómo te va? Se dice... Que trancha, mongol. No se dice te ignoro, te ignoro. Se dice... Me sordeo, me sordeo. No se dice los Beatles, se dice... Los Beatles, algo así. No se dice tomar cerveza en la banqueta, se dice... ¿A dónde te fuiste? Acuagamear. No se dice... Todo salió mal, se dice... No valió verga, no estás viendo. No se dice... Ya sabes, se dice... Sí, ya te la abrí. No se dice... Haya, se dice... Ya, ya. No se dice... No puedo responder tu pregunta, hasta luego. Se dice... No sé, que dan sobre. No se dice... Abuelos, se dice... Mis abuelitos. No se dice... Abuelitos. Hola, ¿qué tal? Se dice... ¿Qué onda, güey? ¿Qué onda, güey? Estoy de acuerdo contigo. Se dice... Al chile, sí, también. No se dice... Aquí nos quedamos hasta que nos vengan a ver. Se dice... Aquí nos quedamos hasta cuando no... 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 Pudo decir bien, sí. Hasta cuando no... Hasta que nos vengan a ver. No se dice... Excelente. Se dice... A huevo. A huevo. No se dice... Qué mal gobierno tenemos. Se dice... Pinche gobierno. No se dice... Guarda silencio. Se dice... Ahí están los cinco, güey. No se dice... Tener relaciones. Se dice... El acto del delicioso. No mames. No se dice... Hágame el favor oficial. Se dice... No se dice... Aparato reproductor femenino. Se dice... Papaya. Panocha. Papaya. Paina. Concha. Pandufla. No se dice... Qué extraño. Se dice... Ah, chingada. No se dice... Estoy pasado de copas. Se dice... Yo ya ando bien pinche obriago, güey. Ya... Para este pedo ya valió madre. No se dice... Lo que caracterizan. Se dice... Que más característica... Este tema... Nos vemos de que se caracteriza... No se dice... Los baños. Se dice... Los cagaderos. No se dice... Por favor, no me levantes la voz. Se dice... No me estés gritando la pinche madre. No se dice... Ahí nos vemos. Se dice... Cámara, te lo lavas. No se dice... El ángel de la independencia. Se dice... El ángel de la... De la... De la... De la... No se dice... Google. Se dice... ¡Gulo, gulo! ¡Gulo, gulo! No se dice... ¿Me quieres engañar? Se dice... ¿Me quieres ver la cara de estúpida? No se dice... Haya sido como haya sido. Se dice... Él haya sido como haya sido. No se dice... Los ADN. Se dice... Los ADN. La, 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 la. Los... No se dice... Legalizaría. Se dice... Legalizar... Legalizaría. 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 No se dice... Pegamento. Se dice... Chemo. No se dice... Los delincuentes. Se dice... Los delincuentes. No se dice... Estoy sorprendido. Se dice... Ah, la madre. No se dice... La ciencia. Se dice... La madre. No se dice... Estar bien guapa. Se dice... Estar bien sepsi. No se dice... Hueles mal. Se dice... El cacas. No se dice... Catolicismo. Se dice... Catolicismo. No se dice... Ando muy bien. Se dice... Al chiego, como DVD. No se dice... YouTube. Se dice... YouTube. Amigos, qué buenas frases puedes aprender en este video. Sí. Y además, en este video se puede ver el idioma mexicano. Sí. Porque cuando, por ejemplo, tú preguntas... ¿Cómo estás? O ¿Qué tal, amigo? En vez de este, puedes preguntar... ¿Qué onda, güey? Sí. Porque este es idioma mexicano. Y qué bueno que ya entendemos algunas frases... Y muchas frases, sí. Porque en diccionario español esta frase suena así. Y en diccionario mexicano esta frase suena muy, muy diferente. Sí, y además, estas palabras es imposible de traducir en Google. Sí. Porque no parece ningún significado normal. Sí. Y claro que en este video algunas palabras eran bromas. Pero este video es súper divertido. Y también estaba pensando cuando vemos videos de los niños... Cuando están preguntando a los niños... Que ellos además tienen sus palabras. Palabras que solo creo que usan en las escuelas. Y este para nosotros todavía es algo muy desconocido. Y amigos, por ejemplo, yo tengo una camiseta. Ser chingón es una decisión. Y mi amigo ruso ha preguntado... ¿Qué significa esta frase? Yo he dicho que tú no puedes traducir. Y él me dice que sí, yo puedo traducir. Pero, amigos, todas las palabras españolas sí, se puede traducir. Pero chingón. Imposible. Y a mí me gusta muchísimo esto. Y yo estaba tan orgulloso de esto. Que mi amigo no podía traducir esto en Google. Y es muy bueno. Y amigos, yo quiero aprender más palabras, más frases mexicanas. ¿Para qué podemos hablar en idioma mexicano y no en idioma español? Y si ustedes pueden, escriban por favor en los comentarios algunas frases que podemos usar en México. Por ejemplo, ¿a qué hora sales por el pan? O, por ejemplo, ¿qué padre o a toda la madre todas estas frases? O, ¿qué pedo recuerdas? Algunas frases entendemos, amigos. Y amigos, muchas gracias por ver nuestra reacción. Si te gusta, por favor, suscríbete a nuestro canal, dale like, activa el icono de la campanita y nos vemos, amigos. Hasta la próxima. Adiós.